Pues enviando un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció, un gran cantautor, que escucharon muchos sus canciones, muchos, muchos nos beneficiamos con su música y es una pérdida muy lamentable para el mundo de la música, para la trova, toda una época, la de Pablo, Pablito, como lo conocían. También hace poco terminó el juego de Arabia con Argentina, perdió.